Por fin, ya después de tantos rumores y especulaciones, Marlene Favela nos comenta que sí está separada de George Sealy, su esposo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Desde que en México empezamos con el aislamiento, Marlene Favela ha vivido todo este tiempo únicamente con la compañía de su hija Bella, completa y totalmente alejada de su esposo, el empresario australiano George Sealy. Cuando empezamos a notar este distanciamiento, pues obviamente se nos hizo raro. Pero más raro se nos hizo aún que ambos borraran todo rastro del otro en sus respectivas cuentas de Instagram. Y es que hasta el momento la actriz de Pasión y Poder no ha dado alguna explicación al respecto. Esto lo pudimos notar gracias a que la cuenta de George Sealy en un momento estuvo completamente sola. Únicamente él seguía tres o cuatro cuentas Super X y literalmente había borrado todas las fotografías hasta de su pequeña hija. Pero por fin, en medio de este aislamiento, Marlene Favela rompió el silencio acerca de su situación con George Sealy. La protagonista le concedió una entrevista al Espacio Estrellas en Aislamiento, programa que conduce su amigo, el productor y guionista Carlos Mesber. De ya en medio de la plática, los más cómodos, en confianza. Y con obviamente sabiendo que todo el mundo queremos saber qué pasó, él no pudo evitar hacerle la pregunta que todo el mundo nos hacemos. Directamente y sin rodeos, Carlos le preguntó, ¿y tu esposo? ¡Háblame de él! Sin titubear, Marlene Favela respondió, Bueno, mira lo que te comenté, hay varios miembros de la familia que nos agarró la cuarentena por diferentes lugares. Entonces lo que estamos haciendo es quedarnos donde estamos y ser responsables. Aunque exactamente no se refirió a los problemas que supuestamente ha enfrentado con su matrimonio, al menos desde que nació su hija Bella, la actriz reconoció que no todo en su vida es perfecto. Pero aún así aseguró que ella está más feliz que nunca. En esta parte de la entrevista, la actriz agregó, Soy una chava que siempre he sido súper positiva en la vida. Trato de ver las cosas lo mejor posible. No todo en la vida es color de rosa y perfecto. Sin embargo, cuando tú te amas y te respetas y respetas lo que piensas, tus ideales, tus valores, quién eres, yo creo que la felicidad llega solita. Cuando me levanto y veo al espejo, a mí me gusta quién soy. Me gusta la mujer en la que me convertí. Estoy más feliz que nunca. Sin duda alguna, las palabras que ha dicho Marlene Favela son dignas de admirarse. Es muy fácil criticar a las demás personas, pero a veces lo que nos hace falta es criticarnos a nosotros mismos y así tratar de ser una mejor versión de uno. Sin dar más detalles al respecto, Marlene Favela también platicó sobre su etapa como mamá, la cual ha disfrutado al máximo. Y sobre esto mencionó... Sabes que nunca me imaginé que ser mamá iba a ser la experiencia más hermosa de mi vida y te lo digo con todo el corazón porque cada día, o sea, despertarme y verla y cómo me ve y cuando sonríe y la primera vez que probó un alimento y está haciendo grasa. O sea, me tiene maravillada. Creo que estoy redescubriendo el mundo a través de ella. Me siento muy plena. Yo estoy completa y totalmente de acuerdo con Marlene. A pesar de que yo no tengo hijos, cuando veo a mis primitos o a mis sobrinos hacer algo que no había visto, se me maravilla el mundo, a pesar de que sea algo súper sencillo. La verdad es que todavía no nos queda exactamente muy claro qué es lo que está pasando entre Marlene y George, ya que como la actriz lo dijo, supuestamente se separaron gracias al aislamiento. El que hayamos entrado en aislamiento no es una buena excusa para borrar todas las fotos y dejarse de seguir en Instagram. Así que si tú estabas planeando utilizar esa excusa, lamento decirte que no va a servir. Lo que definitivamente sí está sirviendo es la dieta y el ejercicio que está haciendo Marlene. Esta guapa y aclamada actriz a cada rato nos deleita la pupila con sus hermosas fotografías. Con un entallado y revelador outfit, Marlene Favela hizo babear a más de uno. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Marlene Favela nos dejó ver su trabajada figura con un apretado pantalón azul, acompañado de un diminuto top rojo, con el cual obviamente iban a resaltar mucho más sus atributos. Yo creo que ahora en vez de darnos explicación sobre su matrimonio, mejor debería de darnos su receta y su plan de ejercicios. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca de lo que dijo Marlene Favela? ¿Crees que haya sido cierto que este aislamiento los haya separado, al menos en tiempo y lugar? ¿O definitivamente algo nos está ocultando la actriz? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí abajito. Si nos estás viendo en Facebook también es súper fácil no perderte ninguno de nuestros videos. Lo que tienes que hacer es dar click aquí, en seguir. Recuerda que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.